Hola, la infancia y adolescencia cada vez tiene mayor autonomía para actuar y lógicamente los actos que realiza en su día a día repercuten en su esfera jurídica, bien porque toma decisiones que afectan a sus derechos de la personalidad, a su propio patrimonio, son mayores sus espacios de libertad para salir, para viajar, en definitiva lo que nos interesa y para ello hemos pedido a nuestra invitada que hoy esté aquí y ahora a continuación paso a presentarla, es en qué medida esa mayor autonomía, ese mayor ejercicio de su derecho a la libertad afectan a su responsabilidad civil, de qué son responsables, en qué medidas son responsables o cuando sus padres son responsables, sus padres, sus madres son responsables junto con ellos y ellas o son exclusivamente responsables. De esto es de lo que pretendemos hablar hoy, para ello hemos pedido la presencia y tenemos el placer de contar con una invitada de excepción que ha trabajado este tema en profundidad, ella es María Luisa Atienza, es profesora titular de Derecho Civil de esta universidad, de la Universidad de Valencia y quisiéramos que nos aportara luz sobre algunas cuestiones, en particular esto que estamos diciendo, que es ya una realidad, esa capacidad progresiva, esa mayor autonomía, esa mayor libertad, ¿en qué afecta a su responsabilidad civil o cómo afecta a su responsabilidad civil? Pues efectivamente, como muy bien estás comentando Fabiola, asistimos en la actualidad a una transformación respecto de la figura de los menores de edad, todos nos damos cuenta de que los niños, las niñas, los adolescentes no tienen hoy la misma autonomía que tenían en el siglo pasado, ni muchísimo menos. Esto se hace lógicamente por parte del derecho para permitir que tengan mayor desarrollo de su propia personalidad, el libre desarrollo de la personalidad acompaña a este aumento de facultades que tienen los menores de edad en todas las esferas prácticamente de la vida jurídica. Claro, el hecho de que tengan mayor autonomía también repercute o tiene que repercutir en su responsabilidad, porque todos somos conscientes de que hay un binomio siempre entre la libertad y la responsabilidad. A mayor libertad que tiene una persona, cualquier persona, mayor debe de ser también su responsabilidad civil. Por consiguiente, en el ámbito de los menores de edad también debería ser paralela, por así decirlo, la amplitud de la responsabilidad civil a la par que van aumentando, como tú decías, estas aptitudes para los menores para poder realizar cualesquiera de los actos de la vida social. Pensemos, por ejemplo, que hoy los menores pueden conducir ciclomotores. Entonces, si un menor puede conducir un ciclomotor, es lógico que si le reconocemos la madurez para hacer este tipo de comportamientos, también debieran asumir, como supongo habrá ocasión de hablar hoy, las consecuencias jurídicas que se derivan de si ocasionan un daño como consecuencia de esa conducción. Pensemos en un accidente. En fin, supongo que habrá ocasión de hablar de todo esto. ¿Quieres decir que si, por ejemplo, viéramos a un adolescente causando un daño, por ejemplo, realizando una pintada en una pared, podríamos imputarle, podríamos hacerle responsable de ese daño, de ese o de cualquier otro en el que pudiera incurrir? Bueno, jurídicamente no hay ningún motivo para no exigir responsabilidad civil a los menores de edad. De hecho, ya hay muchas sentencias que reconocen que los menores de edad, cuando tienen esa aptitud para discernir lo que está bien de lo que está mal y actuar en consecuencia, pues tienen que asumir también las consecuencias civiles de los daños que causan. Y hay sentencias que reconocen su responsabilidad civil. Incluso hay un reconocimiento normativo de esta responsabilidad civil, porque la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, está claro que únicamente he de matizar para los casos en que los hechos dañosos de los menores de edad están tipificados como delito, en esos supuestos, el artículo 61 de esta ley reconoce la propia responsabilidad civil del menor, junto con la de sus padres, tutores, guardadores legales o de hechos y acogedores. El problema, fíjate, de la responsabilidad civil de los menores, no es tanto el reconocimiento, ya digo, jurisprudencial que existe o legal que también existe, sino sobre todo el hecho de que los menores de edad, la mayor parte de las ocasiones, son insolventes. Entonces es un problema más bien de índole práctica, pero a mí siempre me gusta decir que no siempre es así, porque hay menores que tienen patrimonio, bien sea porque se trata de los llamados niños prodigio, hay páginas en internet que podemos ver de niños millonarios hechos a sí mismos. Los youtubers, ¿no? Exacto, que tienen un patrimonio, entonces, lógicamente, si tienen ese patrimonio, no hay ningún impedimento legal para reconocer que ese patrimonio puede ser también responsable de los daños que causan los menores, además de que no olvidemos que la responsabilidad civil no solo se articula por medio de la indemnización de daños y perjuicios, porque los daños también se pueden reparar de forma específica, por ejemplo, lo que tú decías, un menor que lo descubrimos pintando una fachada, pues podríamos exigirle que repare de forma específica ese daño, que la pinque, ¿no? No siempre, aunque la regla general, desde luego, es que se traduzca la responsabilidad civil en una indemnización de daños y perjuicios, pero no necesariamente tiene por qué ser esta la medida. ¿Y hay una edad a partir de la cual es exigible esa responsabilidad civil? Pues en el código civil, en el nuestro, no hay una edad a partir de la cual una persona responde de los daños que causa. Digo en el nuestro, porque sí que hay códigos civiles extranjeros que parten de una edad a partir de la cual se reconoce la responsabilidad civil. Sin embargo, es cierto que en nuestro... Como Argentina, ¿no? Claro, efectivamente. Pero en nuestro derecho, aunque no existe esa edad límite, acudiendo al 1902, la doctrina tradicional y la jurisprudencia siempre han señalado que como el artículo 1902 exige que haya culpa o negligencia, hace falta una aptitud para actuar con culpa, es decir, lo que se conoce como imputabilidad civil, que no es otra cosa que la aptitud para valorar las consecuencias de las propias conductas, es decir, para realizar el juicio de previsión y de evitación de los daños que exige la culpa. Solo a partir de ese momento en el que se podría considerar que se tiene esa aptitud para valorar las consecuencias, como digo, de las conductas que uno realiza para prever y evitar los daños, solamente a partir de ese momento se hablaría de imputabilidad civil y por consiguiente de cuándo puede responder una persona menor de edad. ¿Cuándo se tiene esa aptitud? Bueno, aquí hay estudios sociológicos que dicen que hasta los 7 años los niños y las niñas no tienen esa aptitud para valorar, para distinguir, por así decir, lo que está bien de lo que está mal. A partir de los 7 años hay una franja de edad hasta los 10 u 11 años en la que más o menos se va adquiriendo en determinados ámbitos esa posibilidad, esa aptitud, esa madurez. Y a partir de los 12 suele haber unanimidad en reconocer que efectivamente una persona ya puede tener esa madurez para discernir lo que está bien de lo que está mal, para hacer ese juicio de previsión, para prever el daño que puede causar. Y he de decir, o recordar, porque ya lo he dicho antes, que a partir de los 14 años la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor reconoce la responsabilidad civil del menor junto con la de padres, guardadores, tutores y acogedores. En varios momentos has hecho referencia a que no solo responden estos niños, niñas, adolescentes de los hechos que han realizado, sino que también pueden verse acompañados en esa responsabilidad por otros sujetos. ¿En qué contexto se produce? ¿Cuándo podemos exigirle a unos o a otros esa responsabilidad? ¿O conjuntamente, en qué supuesto se puede dar? Claro, es que el caso de la responsabilidad civil del menor va acompañado siempre de la responsabilidad civil de otros sujetos que responden de estos daños. Son casos de responsabilidad civil llamada por hecho ajeno. Aquí hay que distinguir, según el hecho ilícito del menor, sea o no un delito, porque si es un delito, como ya he señalado antes, acudimos al 61.3 de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor, que contempla la responsabilidad solidaria del menor junto con la de estos sujetos que ya he mencionado, padres, tutores, acogedores y guardadores. Se trata en este caso de una responsabilidad objetiva, es decir, sin culpa. Lo que pasa es que el juez la puede moderar cuando no hay una actuación gravemente negligente o dolosa por parte de estos sujetos. Si no es un ilícito penal, sino que es un ilícito civil, acudimos al 1903, que como todos sabemos, contempla los casos de responsabilidad por hecho ajeno. En el caso de los menores de edad, aquí se articularía la responsabilidad de los padres y de los tutores y también de los titulares de los centros de enseñanza. Hay de decir que este precepto establece una responsabilidad por culpa. Es decir, los padres, los tutores y los titulares de centros docentes responderían cuando ha habido culpa en su actuación en relación con el hecho dañoso del menor. De tal modo que el 1903, en el último párrafo, les permite exonerarse cuando acreditan que no han actuado de forma negligente. Y aquí me vas a permitir que haga una matización, porque esto es lo que dice la ley, pero luego en realidad la jurisprudencia le hace decir otra cosa, sobre todo en referencia a los padres. Porque raro es el caso en que un hijo menor de edad causa un daño y los progenitores no responden de ese daño. Es decir, el último párrafo del precepto que permite la exoneración de estos sujetos cuando acreditan haber empleado toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir o evitar el daño, los tribunales no lo aplican nunca en relación con los padres. Siempre entienden que los progenitores han sido negligentes y que esa negligencia está vinculada causalmente con el hecho dañoso del menor, lo cual resulta, si me lo permites, un poco absurdo. Porque hay casos en los que el menor ha causado el daño con 16 años cuando sale por la noche, imaginemos, conduciendo un ciclomotor y lógicamente uno se pregunta cuál es la vigilancia que deberían haber dispensado esos padres, porque ningún menor tolera que el padre o la madre vayan detrás vigilando, con el coche imaginémonos la situación, vigilando los actos que va a realizar. Con lo cual, hay aquí una corriente que está propugnando la reforma de este precepto, porque si no, los tribunales, como ya digo al final, acaban no aplicando lo que dice el último párrafo del 1903 y haciendo responsables cuando el precepto lo que dice es que si demostrara la diligencia, podrían exonerarse, pero es que nunca la dan por buena. En el caso de los titulares de centros docentes, sí, hay muchas sentencias que les exoneran porque dan por buena la prueba de que se ha vigilado correctamente a los alumnos, de que las medidas organizativas del centro docente eran correctas y se les exonera, pero en el caso de los progenitores, muy pocas veces. Y uno de los contextos donde habitualmente, y los datos nos lo dicen, se producen daños, es en los centros escolares y especialmente hay una situación que causa especial preocupación y sobre el que se han despertado ya alertas a nivel de políticas públicas, etc., que es el tema del acoso escolar. Cuando se produce un contexto de acoso escolar, donde lógicamente hay un daño, ¿quién responde en ese caso? ¿El menor que es agente de ese daño, que es el que produce el acoso, el que genera el acoso, o responde él, responden los padres o responden los titulares del centro? ¿Quién es aquí el responsable? Sí, sí, la pregunta es interesante porque en este tema siempre se ha partido de que debe delimitarse a quién corresponde la obligación de vigilar al menor, porque ya he dicho antes que en 1903 parte de una culpa en la vigilancia, al menos formalmente, otra cosa es lo que dicen los tribunales, para imputar esta responsabilidad a los padres, en su caso, o a los titulares de centros de enseñanza. Esa delimitación temporal implicaría que cuando el menor está en el centro docente, los que responden son los titulares de los centros de enseñanza. Sin embargo, no necesariamente esto va a ser así, y sobre todo, no es así en el caso que tú apuntas. En el caso del acoso escolar, en muchas ocasiones se puede detectar una negligencia por parte de los padres que es previa al traspaso a la vigilancia del menor al centro educativo. Imaginemos el típico caso, lamentablemente típico, y que tiene siempre mucha repercusión mediática de un menor que se apropia de un arma de fuego en casa de sus padres y la lleva al centro de enseñanza y dispara a otros compañeros o a algunos profesores. En este caso, todos podemos observar que resulta injusto entender que solo responde el titular del centro de enseñanza, porque hay una vigilancia negligente por parte de los padres previa a la comisión del hecho dañoso, pero que está vinculada causalmente con el daño, con lo cual, en estos casos sería ilógico pensar que el responsable es el titular del centro docente y no los padres que, insisto, han actuado negligentemente. De hecho, hay alguna sentencia en la materia que tú apuntas del acoso escolar. Hay una que a mí me gusta mucho de aquí, de la Audiencia Provincial de Valencia, de 14 de marzo de 2014, que precisamente en un caso de acoso escolar al que fue sometida una menor, condena, aunque el acoso se había realizado, sobre todo en el centro docente, sin embargo, condena a los padres de los autores del hecho dañoso, porque también habían utilizado las redes sociales para llevar a cabo este acoso, sobre todo una red social llamada Twenty, y condena, insisto, a los progenitores, sino al titular, perdón, al titular del centro docente, porque los profesores, además, habían articulado las medidas correspondientes necesarias, intentando evitar esta situación de acoso. Y por último, nuestro ordenamiento jurídico, afortunadamente, en este giro que está haciendo en la consideración de determinadas personas que, digamos, habían sido, bueno, olvidadas, vamos a decirlo así, por el derecho, en particular a las personas con discapacidad, nos gustaría hacerte una pregunta en relación a, bueno, pues a infancia, adolescencia, niños, niñas, adolescentes que tengan discapacidad. Estas reglas que has comentado de la responsabilidad, ¿se les aplican tal cual? Bueno, aquí el problema se da cuando llegan a la mayoría de edad, porque sabes que con la reciente reforma por la ley 8 barra 2021 de 2 de junio, que reforma la legislación procesal y civil en materia de personas con discapacidad, aquí se ha eliminado la institución de la patria potestad prorrogada o rehabilitada. Con lo cual, si estos menores llegan con esa discapacidad a la mayoría de edad, pues se articularán las medidas de apoyo correspondientes, sean voluntarias, sea una guarda, sea la figura del, cualquiera de las figuras que se contemplan como medidas de apoyo podrían articularse. Y aquí, he de decir que el problema en materia de responsabilidad civil se plantea porque esta norma, esta ley, ha introducido una modificación importantísima, porque junto con la modificación del artículo 1903 es en el sentido de introducir la responsabilidad ahora únicamente del curador con facultades plenas de representación, a lo que me quiero referir es a que la modificación principal en materia de responsabilidad civil ha sido que se ha introducido un nuevo artículo, el artículo 299 que contempla la responsabilidad civil de las propias de las personas con discapacidad. Claro, esto sin hacer distinción, esto significa que estas personas podrían responder según se ha interpretado por parte de la doctrina con independencia de esa aptitud natural a la que yo he hecho referencia antes para discernir, para valorar las consecuencias de las propias conductas, es decir, con independencia de la tradicionalmente llamada imputabilidad civil. Esto es un cambio revolucionario en nuestro derecho porque es una forma de interpretar el 1902 completamente distinta, aunque he de decir que no toda la doctrina está de acuerdo con esta interpretación porque hay autores que entienden que solamente se va a poder poner en marcha el artículo 299 cuando realmente la persona con discapacidad tenga esa madurez para discernir, esa actitud de discernimiento que en los demás casos como hay una remisión del precepto a las reglas de la responsabilidad civil de los artículos 1902 y siguientes se entiende que se podría dar esta otra lectura. Habrá que ver lo que dicen los tribunales porque la reforma es muy reciente y tendremos cómo se interpreta. Es muy reciente el impacto, es muy fuerte porque ya no diferencia entre capacidad jurídica, capacidad de obrar... Efectivamente, habrá que ver cómo se va perfilando esta cuestión. Pues te agradecemos mucho todas estas enseñanzas que les haces llegar a nuestro alumnado y que estoy segura que complementarán con mucho los estudios de grado que reciben y que les ayudarán a tener mayores capacidades y habilidades. Muchas gracias. Un placer. Gracias.